¿Cómo se ha convertido el mundo del trabajo en la visita del Papa Francisco? Primero, los mensajes que nos ha dado a diferentes sectores, en diferentes lugares, realmente nos han mostrado esa sensibilidad por la problemática que vivimos hoy en el mundo, pero sobre todo aquí en México. A mí me tocó estar allá en Ciudad Juárez, en donde tuvimos oportunidad de estar con la USEM una semana antes y estar en la visita del Papa cuando se dirigió al mundo del trabajo. Y desde luego eso nos permitió retomar toda esa doctrina social de la iglesia sobre lo que ha sido el magisterio de la iglesia sobre el trabajo. Entonces, uno se hace una serie de reflexiones sobre cómo vivimos nosotros el trabajo de todos los días. Vamos a nuestro empleo, trabajamos nuestras ocho o diez o doce horas, reflexionamos sobre la razón, naturaleza y objetivos del trabajo. Podemos ver esos trabajadores en todos los sectores, cuál es su situación que hoy se vive. En realidad fue esa oportunidad para la relectura de tanto mensaje, las encíclicas, sobre todo el Papa Juan Pablo II, que tanto le dedicó a reflexionar sobre este mundo del trabajo. Y nos permitió, pues, tener este tipo de relaciones, contacto con los diversos sectores del mundo del trabajo. Por eso es importante esta reflexión aquí con ustedes, porque hoy ese mundo del trabajo está mal. Realmente yo diría que estamos en situaciones que nos deben de lastimar y que nos deben de llamar la atención. Yo creo que cuando vemos y oímos las palabras, los papas, sobre el mundo del trabajo, siempre nos han llamado a buscar la perfección, el desarrollo, la maduración del ser humano. Y que en el trabajo encuentren su medio por excelencia para su realización humana. Todos estamos llamados a la realización personal y colectiva de manera integral. Creo que esto es lo que nos deben de llamar cuando encontramos las palabras de los papas. Y decimos, el trabajo es un servicio personal. Gracias al trabajo le servimos a los demás. Le ofrecemos un bien, le ofrecemos un servicio, le ofrecemos un satisfactor. Pero uno siempre se pregunta, ¿es que el que está realizando un servicio, está pensando que ese servicio se lo da al otro en función de su desarrollo humano e integral? ¿Es que el trabajador de la manufactura, el que hace la camisa, el que hace el zapato, el que hace todo esto que nos ayuda a nosotros a poder vestirnos, a poder alimentarnos, a poder realizarnos, es que se piensa que yo estoy ofreciéndole al otro un bien, un servicio para su realización como persona? ¿Es que durante el día pensamos en que esa oportunidad que tenemos de servir, efectivamente nos sirve para nuestra realización humana? Esta es la situación que tenemos que hacer como reflexión cuando nos plantea el magisterio de la iglesia, efectivamente la razón de ser de nuestro trabajo. Y vemos también como nuestra constitución, nuestras leyes del trabajo, asumen ese tipo de esencia de lo que es el trabajo humano. Y tienen una serie de medidas de protección. Y si vemos, por ejemplo, el artículo 123 constitucional, fíjense que es bien imperativo este artículo cuando se refiere al mundo del trabajo. Y nos dice, tú tienes derecho al trabajo, y a un trabajo digno. Tú tienes derecho a un salario, y a un salario remunerador. Tú tienes derecho a la vivienda, vivienda digna. Tú tienes derecho a la salud, salud integral y solidaria. En fin, de una manera imperativa nos plantea este derecho. Y bueno, ahí está la constitución que nos plantea esto. Y la ley federal del trabajo que, desde 1931, esta ley del trabajo mediatizó esa imperatividad que da la constitución. Sin embargo, creo que ambas leyes han tutelado, han defendido y han promovido el derecho al trabajo. Los convenios internacionales que México ha firmado, pues prácticamente son letra muerta. Tenemos el convenio 87 sobre la libertad sindical. Y la libertad sindical es el derecho de asociación, el derecho a la contratación colectiva, el derecho a la huelga. Y vemos cómo está en este momento el derecho a la sindicalización. Realmente, fíjense, en este momento, solo un 10% de trabajadores está organizado sindicalmente. Somos 58% de población económicamente activa. Así es que ni 6 millones de trabajadores están organizados. Pero de estos 6 millones, unos están en sindicatos, llamémosle así, oficialistas. Otros están en los sindicatos blancos, estos promovidos por los empresarios. Otros son sindicatos fantasmas. Bueno, uno se dice, ¿y cuáles son los, y cuántos son los sindicatos democráticos? Los autónomos, independientes, realmente habría que buscarlos con lupa. Esta es la realidad del movimiento sindical. La contratación colectiva. Miren, hoy hay más sindicatos, digo, más sindicatos que tienen contratos de protección que contratos realmente libres y donde se realiza la bilateralidad y la democracia. Hoy, cada vez se incrementa más ese tipo de contratos. Ahora, con las empresas outsourcing, todavía aún más. Entonces, prácticamente, aquello que la Constitución, la Ley del Trabajo, ha tutelado y ha protegido, hoy, estas situaciones de cómo se ve el empleo y las relaciones obreros patronales prácticamente han quedado en una situación deplorable y que atenta contra la dignidad humana. Este es uno de los problemas. En los momentos en que el pueblo mexicano, y en especial los trabajadores, vive la crisis más profunda de su historia. Con el desempleo, el subempleo, miren, el empleo precario. Miren, hay un 22% de trabajadores que ganan menos de dos salarios mínimos. Hay un 11% que ganan hasta un salario mínimo. Uno se plantea ¿en qué consiste eso del salario mínimo? ¿Y en qué consiste la precariedad del trabajo? Con 73 pesos podemos mantener a una familia. Ni siquiera la persona misma puede mantenerse con esa cantidad. Pero esa es la realidad. Y hay que verla. Y no hay que decir que es demagogia. No es demagogia. Esa es la realidad que estamos hablando. El subempleo se hace cada vez más frecuente. Hoy es raro encontrar un trabajo por tiempo indeterminado que pueda tener el trabajador la seguridad del empleo estable, de tener una cierta antigüedad y poder en el futuro y poder en el futuro tener algún tipo de prestaciones socioeconómicas, socioculturales y pensar en una pensión. Ya lo de la pensión, ya es un milagro en nuestros tiempos y hay que ver el tipo de pensiones que se están entregando y el peligro que hay para el futuro de las pensiones. Y el salario y el magisterio y la iglesia siguen insistiendo en eso. La importancia de poder tratar al trabajador por lo menos con un salario que responda a su dignidad humana. Y hoy tenemos un cambio de mentalidades que se han ido dando. Se privilegia el tener en vez del ser. La especulación y financiera antes que la inversión productiva. Se desarrolla cada vez un sistema individualista y egoísta que niega la solidaridad y que ha magnificado la ciencia y la técnica en desmedro de la creatividad y la capacidad humana. Y ahí es donde uno se plantea bueno y todo aquello que venimos escuchando y que nos viene tutelando tanto el magisterio y la iglesia como nuestras leyes en donde queda. Y ciertamente se dan cambios en el mundo del trabajo. Y hay cambios que efectivamente son innovaciones tecnológicas y que van de acuerdo al desarrollo de nuestros pueblos. Pero hay otras que efectivamente responden más a una ideología y a una concepción del trabajo que niega realmente la esencia del ser humano, su dimensión humana, su proyección humana, su rol dentro de la sociedad. Hoy este entorno sociocultural está generando y alimentando un individualismo materialista junto con un economicismo deshumanizado, un pragmatismo cínico y amoral que dan vida a una ética y a una cultura antagónicas a todo lo que signifique relaciones y prácticas colectivas y comunitarias. La solidaridad que es un componente clave del mundo del trabajo, sobre todo del mundo de los trabajadores, está descalificada y su práctica se hace cada vez más inviable. Ahí están los mensajes del Papa Juan Pablo, sobre todo en lo que se refiere al movimiento sindical que debíamos de recordar, que debíamos de analizar y que realmente necesitamos que efectivamente todos nos preocupemos del significado de la esencia de lo que es la organización de los trabajadores que busca la forma de defender, de representar pero sobre todo promover al trabajador en tanto persona. y este es nuestro desafío, entendiendo al trabajador dentro de la empresa, no importa si es empresa privada, si es empresa pública, pero lo importante es que el mundo del trabajo no puede concebirse sin entender ese mundo del trabajo en donde estamos todos comprometidos en uno o en otro lugar. Y por eso la actividad empresarial es una noble vocación, orientada a producir riqueza y a mejorar el mundo, para todos. Puede ser una manera fecunda de promover la región donde se instala y se crean puestos de trabajo. Dice ahora esta encíclica última del Papa Francisco. Dice, aunque la empresa es una entidad económica, no puede reducirse solo a esto. Debe orientar su compromiso económico y técnico hacia los valores éticos y morales de la justicia y de la solidaridad. Bueno, esas palabras son extraordinarias en Juan Pablo II. Para muchos, la persona existe como un instrumento de producción que rinde y como consumidor que reditúa. Hay quienes se basan en dos principios contra la naturaleza humana, la fecundidad del dinero y la finalidad de lo útil, el utilitarismo. En esta situación, la sacralización del mercado que ahora trata de reemplazar la idolatría del Estado ahondará aún más el proceso de deshumanización general, pero sobre todo de los trabajadores y de sus familias. Es necesario alcanzar una nueva síntesis entre el Estado, la sociedad civil y el mercado que supere ese debate perverso que ha impuesto la ideología neoliberal. El bien común es el rol y la responsabilidad clave del Estado que debe de operar de acuerdo con los principios de solidaridad, de subsidiariedad, promoviendo y facilitando el pleno ejercicio de los derechos de la persona en su conjunto. El mercado sirve al bien común solamente en una economía socialmente comprometida. El Papa lo dice la Evangelii Gaudium la humanidad vive en este momento un giro histórico. No se puede olvidar que la mayoría de los hombres y mujeres de nuestro tiempo vive precariamente el día con día con consecuencias funestas. La alegría de vivir frecuentemente se apaga. La falta de respeto y la violencia crecen. La inequidad es cada vez más patente. Hay que luchar para vivir y a menudo para vivir con poca dignidad. Lo dice el Papa Francisco. En lo anterior se comprueba sobre todo en el mundo del trabajo. El propio mercado de trabajo se concibe y se practica como si fuera un mercado de cosas, de objetos, de mercaderías. Para nada se tiene en cuenta que se trata de seres humanos, de hombres, de mujeres, de niños, que tienen una dignidad que no se puede equiparar a las cosas. El trabajo humano es tratado más y más como una simple mercancía. Se compra y se vende. Por eso son fundamentales las palabras del Papa Francisco. Un rotundo no a la economía de la exclusión. Es muy tajante cuando nos plantea no puede ser que no sea noticia que muere de frío un anciano en situación de calle y que sí lo sea una caída de dos puntos en la bolsa de valores. Esa es la exclusión. Con la que queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive. Pues ya no se está en ella abajo en la periferia o sin poder sino que se está afuera. Los excluidos no son explotados sino desechos sobrantes. Esta no es demagogia. Hemos dado inicio a una cultura del descarte que además se promueve. Ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y la opresión sino de algo nuevo la exclusión. Como consecuencia de esta situación grandes masas de la población se ven excluidas y marginadas sin trabajo sin horizontes sin salida. Estas son palabras que nos decía el Papa Francisco. Cuando uno ve los datos del Coneval y nos dice que hay 52 millones de mexicanos que se encuentran en inseguridad alimentaria que vienen en la pobreza 53 millones de mexicanos que 63% que se encuentran en el mercado laboral no está registrado en el libro de ISTE que el 15% de la PED está desocupado en forma abierta o pasiva bueno simplemente son datos que uno se plantea bueno ahí estamos viviendo la realidad hoy en México cuánto desempleo cuánto desempleo que ciertamente son carne de cultivo para hoy grupos de delincuentes para carteles de la droga para la delincuencia etcétera etcétera el progreso del desarrollo integral de los pobres es de los gestos más simples y cotidianos de solidaridad ante las miserias muy concretas que encontramos la palabra solidaridad está un poco desgrastada y a veces se le interpreta mal pero es mucho más que algunos actos esporádicos de generosidad supone crear una nueva mentalidad que piensa en términos de comunidad de prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos la necesidad de resolver las causas estructurales de la pobreza no puede esperar no solo por una exigencia pragmática de obtener resultados y de obtener la sociedad sino para sanarla de una enfermedad que la vuelve frágil e indigna y que solo podrá llevar a la nueva crisis mientras no se resuelvan radicalmente los problemas de los pobres renunciando a la autonomía absoluta de los mercados y de la especulación financiera y atacando las causas estructurales de la inequidad no se resolverán los problemas del mundo y en definitiva ningún problema ya sea es imperioso que los gobernantes y los poderes financieros levanten la mirada y amplíen sus perspectivas que procuren que haya trabajo digno vivienda educación y cuidado de la salud para todos los ciudadanos dice el Papa estoy lejos de proponer un populismo irresponsable pero la economía ya no puede recurrir a remedios que son un nuevo veneno como cuando se pretende aumentar la rentabilidad reduciendo el mercado laboral y creando así nuevos excluidos todas estas palabras nos deben de llamar la atención cuando la FEDESOL nos dice que pese a programas de los gobiernos más de la mitad de los mexicanos está en la pobreza que entre 2005 y 2013 el precio de la canasta alimentaria fue mayor que la inflación promedio lo que afectó a las familias de menores ingresos la Secretaría de Trabajo habla de una pérdida del poder adquisitivo del 73% de su valor la comisión de salarios mínimos aumenta cada año tres pesos pero la canasta básica aumenta 10-15% con la reforma fiscal se han aumentado los servicios y los bienes en un 12% esto ha provocado que tengamos más de 26 millones de personas en alta marginación según el sistema de seguridad pública dice el Papa nos encontramos en una época de rápido cambio y creciente complejidad los trabajadores y sus organizaciones deben asumir este desafío comenzando con una profunda renovación y reestructuración a partir de sus valores y sus principios en especial la unidad y la solidaridad y asumir la autonomía e independencia propias de su naturaleza esto es una tarea hoy de los trabajadores y sus organizaciones y a los empresarios toca realizar su transformación una transformación social a la luz del evangelio que la haga más justa humana y fraternal esta transformación debe ser testimonio de su convicción y compromiso los desafíos hay que realizar esto llevando a la vida de la empresa un suplemento de alma ese algo más de confianza de entrega de alegría de espíritu de justicia de entusiasmo por servir ese algo más que es el amor en acción que debe brotar de la fe y de la esperanza vivimos en una sociedad de la información que nos atura indiscriminadamente de datos todo en el mismo nivel y termina llevándonos a una tremenda superficialidad a la hora de plantear las cuestiones morales por consiguiente se vuelve necesaria una educación que enseña a pensar críticamente y que ofrezca un camino de maduración en valores hoy con el Papa Francisco nos sumamos a su plegaria la política tan denigrada es una altísima vocación es una de las formas más preciosas de la caridad porque busca el bien común ruego al Señor que nos regale más políticos a quienes les duela la verdad la sociedad el pueblo la vida de los pobres estamos profundamente convencidos de que es posible otro mundo y otro ordenamiento socioeconómico político cultural sindical y ético fundamentados en el humanismo integral que impulsa a las personas a pasar de lo menos humano a lo más humano y llegar de esa manera a su desarrollo integral estas son algunas ideas fuerza que he tratado de en una síntesis muy apretada plantear este mundo del trabajo que cuando me tocó intervenir en allá en Ciudad Juárez del Papa le mostraba los rostros de ese mundo del trabajo del campesino del migrante del indígena del niño de la calle del niño trabajador del que está en la economía informal del que no tiene empleo en fin los rostros de esa gente que todos los días se debate en la incertidumbre en la falta de esperanza pero que nosotros tenemos una responsabilidad de plantearle la importancia de ser hijo de Dios de su dignidad humana de trabajar intensamente por cómo ofrecerle condiciones que lo eleven en cuerpo y espíritu y creo que el himno ha tenido esta tarea esta misión que ha realizado que trata de profundizar que en sus publicaciones ha regado ese mensaje pero que vemos en la práctica que realmente el mundo sigue deteriorándose y la clase trabajadora todavía aún más y hoy le decía en estos días al presidente de la USEM a Lázaro hombre sería bueno que ahora en este próximo encuentro que tiene la USEM y el CELAM se planteara más la cuestión de carácter práctico que hemos hecho yo he participado en reuniones con el CELAM y el mundo del trabajo con los trabajadores con los empresarios y llegamos a muy buenas conclusiones y se recuerdan todos este tipo de la doctrina social de la iglesia y es riquísima en todas sus propunidades es riquísima en todos sus criterios sobre el desarrollo de la persona humana vía el trabajo el problema es cuando nos preocupamos por realmente ennoblecer dignificar a ese mundo del trabajo les agradezco esta oportunidad quedo a su disposición y con mucho gusto pues a mí me gustaría mucho que pudiésemos establecer algunas ideas fuerza que nos ayuden a llevar a la vida este compromiso que tenemos con la promoción humana de el trabajador porque finalmente es quien nos da el servicio nos proporciona el bien y nos permite nuestro desarrollo en la sociedad muchas gracias aplausos